Se vivió un miércoles de muchísima tensión en la agenda política y económica de nuestro país. En primer lugar, en lo que tiene que ver con la economía, porque era el primer día, tras el anuncio de las mayores restricciones a la compra de dólar, a la compra de la divisa estadounidense, y dejó un dólar oficial alrededor de los 130 pesos. Por un lado esto, por un lado lo que tiene que ver con la agenda económica, por el otro lado lo que tiene que ver con la agenda política, porque hubo cruces y varios entre el oficialismo y la oposición. Por un lado el presidente Alberto Fernández criticando la meritocracia, después le respondió el expresidente Mauricio Macri a través de un comunicado del diputado Mario Negri. Y en el Senado la tensión propia que desde hace ya varias semanas se vive entre la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y la oposición. En este caso la discusión puesta por el traslado o el no traslado definitivamente de tres jueces que investigan la causa de los cuadernos. Miércoles hot en La Política Argenta. ¡Gracias!